Gracias a vosotros, caballeros, nuestro reino volverá a prosperar. Imagino que fue tarea difícil. Ni te lo imaginas. Adiós, valerosos caballeros. Disfrutan de la ejecución de ese bandido. Sí, eso es lo que haremos. Oigan, quizás no deje la puerta abierta para nada. ¿Qué? Pensé que estaba muerto. ¿Dejaste abierto? Espera un momento. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, un placer ayudarlos. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bienvenidos, mis pequeñas hamburguesas fritas! ¿Este es el circo? Me puedo acostumbrar. ¡Oh! Parece que uno de estos se les escapó. ¿Espera qué? ¡No! ¿Qué? ¡Yo sé que ustedes adoran a los NPCs! Pero si me empiezo a olvidar de quién es humano y quién es NPC, ¿quién sabe lo que...? Podría pasar. Bueno, ya me voy a tomar agüita. ¡Hace un rato que no hago eso! Dios, pensé que no se iba a ir. De verdad lo siento, Pomni. Al menos intentaste. Quizá vuelva a salir en una aventura en el futuro. A Kane le gusta reutilizar NPCs cada tanto. Ya preparé todo. ¡Ey! Pomni, ¿quieres venir al funeral de Kofmo? Hacemos un pequeño tributo para recordar a quienes se abstraen. Este se tuvo que retrasar un poco con tu llegada y todo. Es lo menos que podemos hacer para honrar su memoria. A ver, siempre siento que estoy lista para esto, pero luego ponen la foto y bueno, ya empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!